Nancy DeMoss Wolkemuth dice que cuando estás enfrentando un nuevo desafío, te vuelves más alerta. Pero lo opuesto también es cierto. Cuando no hay persecución, cuando no hay oposición de ningún tipo, cuando no hay adversidad, es cierto aún para nuestras propias vidas. Es fácil que nos arrullemos a dormir, que nos acomodemos, nos contentemos y que seamos complacientes. ¿Estás escuchando? A Viva Nuestros Corazones, con Nancy DeMoss Wolkemuth en la voz de Patricia de Saladín. Hoy es 13 de junio de 2023. ¡Despierta! Este es el nombre de la nueva serie que estamos comenzando. Es una de varias series basadas en el libro de Apocalipsis que estamos transmitiendo durante estas semanas.